Continuando con la explicación de lo que podría ser la prueba avanzo, pues chicos y chicas, no hay que perder de vista de que siempre se le va a plantear lo que es un problemita, o sea, la descripción, y con cuatro opciones de respuesta, de las cuales solamente una es la respuesta correcta. Ahora, el problema nos dice así, un cuadrado mide cuatro centímetros por lado. Venimos nosotros y nos vamos a echar el siguiente piquete. Vamos a hacer el cuadrado, chicos. De cuatro centímetros. De lado. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí tenemos el cuadrado, donde supongamos que aquí tenemos lo que son los cuatro centímetros. Dije supongamos porque lo hice con un molde, no con una regla, ¿verdad? Ahí van a disculpar por eso, ¿verdad? Ahora, lo importante que ustedes sepan de que la característica de un cuadrado es que sus cuatro lados son iguales. Ahora, y si dice de que mide cuatro centímetros por lado, pues también este mide cuatro centímetros. No, cuatro centímetros y cuatro centímetros. Ahora, al encontrar la medida de su diagonal, da como resultado. Ah, imagínate mi asistente, si venimos nosotros desde este vértice hasta este vértice. Entonces, trazamos dicha diagonal. Ahí lo tenemos. Quieren que encontremos la medida de esa diagonal que trazamos, que yo le voy a llamar X, la incógnita. Y dice de que da como resultado, y aquí tenemos la respuesta mi asistente, pero vamos a ver cuál de todas ella es. Ahora, no hay que perder de vista de que aquí tenemos lo que es un ángulo de 90 grados, y cuando trazamos nosotros dicha diagonal, formamos lo que es un triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos. O sea, de que la diagonal es, en este caso, ¿qué? La hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bueno, entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras, se tiene lo siguiente. No hay que perder de vista de que el teorema de Pitágoras es C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, ¿quién es C? En este caso sería la hipotenusa. O sea, dicho de otra forma, sería la diagonal que trazamos, que está siendo representado por X. Vamos a ponerle la X elevado al cuadrado va a ser igual a A, que sería A. En este caso, A vale, aquí lo tenemos, vale 4 centímetros, más, y B, que sería este, vale que 4 centímetros también. Ahora, pero hay un dato muy interesante. Ya dijimos que A vale 4 centímetros, pero al cuadrado. No hay que perder de vista que hay que dejarlo al cuadrado. También aquí, ¿verdad? ¿Quién es B? Que sería 4 centímetros, pero elevado al cuadrado. Eso, que no se les escape, chico. ¿Estamos claros? Ahora, ¿y eso a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, X al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Es decir, 4 por 4 es 16 y centímetro al cuadrado es lo mismo decir centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Más, nos echamos el mismo piquete aquí. 4 al cuadrado es lo mismo decir 4 por 4 es 16 y centímetro al cuadrado es lo mismo decir centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, podemos hacer esta sumita porque son términos semejantes. Los dos tienen centímetro al cuadrado. Entonces decimos 16 más 16 y eso va a ser igual a cuánto? A 32 centímetro al cuadrado. Ahora, venimos nosotros y nos echamos el siguiente piquete. Agregamos raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Verdad? Eliminamos aquí el cuadrado con la raíz y me queda que aquí va a ser igual a qué? Bueno, va a ser igual a lo siguiente. Venimos nosotros y el 32 lo vamos a descomponer por su factor de primo. Tiene mitad, sería mitad de 32. ¿Cuál sería mi asistente? Sería 16, ¿verdad? Ahora, y mitad de 16, ¿quién sería? Ah, sería 8. Mitad de 8 sería 4. Mitad de 4, 2. Y mitad 1. Ahora, como se trata de una raíz cuadrada, entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5. Ah, entonces podemos decir nosotros lo siguiente. Venimos nosotros y podemos decir así. ¿Cuánto es 2 por 2? Es 4. 4 por 2 es 8. Y 8 por 2 es 16. O sea, que podemos decir 16 por 2. O sea, que en vez de 32, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la raíz cuadrada de, ¿qué? 16. ¿Por qué? Ese por lo vamos a dejar en paréntesis. Por 2. Dicho de otra forma, 16 por 2 es 32. ¿Qué? Centímetro al cuadrado. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, podemos decir nosotros entonces que aquí va a ser igual a que nosotros digamos, y la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? Ah, la raíz cuadrada de 16 es 4, ¿verdad? Porque 4 por 4 es 16. ¿Y qué me queda dentro de la raíz cuadrada? Me queda el 2. Ahora, me queda perder de vista de que en el centímetro al cuadrado, como el exponente se divide con el índice de la raíz que es 2, o sea, 2 entre 2 es a 1, sale centímetro fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone. Y por lo tanto, la respuesta nos va a quedar, ¿cómo? De la siguiente manera. Si nos decía al encontrar la medida de su diagonal, ¿cuál sería su medida? Aquí lo tenemos. 4 raíz cuadrada de 2, ¿qué? Centímetro. Ahora, ¿y en qué literal se encuentra mi asistente? La opción de respuesta. Ah, te darás cuenta de que se encuentra en el literal D. Por lo tanto, a la hora de contestar en dicha prueba, pues ustedes van a elegir en este caso, hagamos de caso que este problema está en la prueba de avance, bueno, estaríamos eligiendo el literal D, que sería la respuesta de nuestro problema. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!